Música 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 Y al querido Marco Adacota, saludo a un maestro, porque decía, Marco Adacota, diga. Bueno, hay que cometer una noticia, amigo. ¡Corte! ¡Vamos de vuelta! ¡Vamos de vuelta! ¡Horrible! Dice Mariano Romano. ¡Horrible! ¿Cómo me voy a equivocar? ¡Es parecido! ¿Cómo? ¿Qué se llama Marquín? ¡Es parecido! Marco Sánchez. ¡Es parecido! Muchísimas gracias. Saludo a Marco Adacota, que no tengo más. Exactamente. Alejandra Díaz. Escuchar cantar a esta mujer es una maravilla. Tocar a Fernando y también al querido Diego Ricardo. Muchísimas gracias. A vos. Te escucho, Fernando. Me está diciendo, Fernando, ¿aguardaste de Marcos? Y es cierto. Esto es el tipo de verdad, quiero que sepan. Es el tipo de verdad. Y es cierto, porque lo voy a presentar como corresponde al señor.